ahí estamos con otro vídeo vamos a presentar a un suscriptor aquí pero cuál es tu nombre nombre como se llama río no se llama río ok y usted como se llama Amy y van a salir en youtube ok mas tarde ustedes se pueden ver en la televisión ahorita les voy a hacer un jueguito miren tu dices que yo tengo big what big belly big belly es small es small es small pero pero tienes que hacer esto ok no 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 sin pena usted no más diga lo que estamos felices con estos tres niños de verdad no se le nota la felicidad no quien no va a estar feliz esta es la época esta es la época de los niños que lo pueden disfrutar porque ahorita están pequeños y ellos lo que quieren es jugar nomás la diversión porque ya cuando ellos crecen de 11 años adelante ya no tiene otro otro rollo allí va la la cuñada miren vamos a ver si es verdad que mueve puedo, puedo si o no puedo si o no puedo wow mira mira pero ella tiene big guau tengo un big belly big belly nunca puede a llevar la profesional Miren. ¿Shake? ¿Shake? Mhmm. Shakey men, shakey men. ¡Mmm! No, no. Si, si, ya puede, ya puede. ¿Yo ya lo vi? No, no. María está abajo a la vida de la hija. ¡No! ¿Anduvo cerca? ¿Está? ¿No? ¿Debo decir? ¿Con la cabeza? ¿Con la cabeza? ¿No? ¿No puede? ¡Así! ¡Así! ¡Ah! ¡Ahora, Daddy! ¡Ahora, papi! ¡Ahora, papi! ¡Ahora, papi! ¡Papá! 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 Ahora, 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 vamos al... Mero, mero, a ver si es verdad. ¡Ah! Ah, eh, eh! Oh, no, noches. Niñó. Se how You caught that. We are Gonna, jump on this. ¿Cómo? ¿Cómo? It heavy No, queola tiene que comer. Ah, 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 ah wow. ¡Wow! ¡Esta fue mi cosa! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo hice! Ok, habla algo, pues di algo ¿Puedes usar este? ¿Puedes usar ese lazo? Si Ok Mira, mira como le gusta hacer los tiktops, póngala ella Vamos a ponerla experta en los tiktops Póngale el otro El que le hace El futuro, el futuro, el futuro La futura bailarina El otro, el otro Así, el otro Mira Mira, no Este le encanta Mira 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 Miren 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 ¿Ese juego cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego? Salta cuerda Mira Es que está muy aguado Está muy aguado No quiero jugar 2 1 1 2 1 2 1 2 no, no sabe no, ok vaya, vaya a recordar bien tiempo no, dale, dale dale, dale dale, dale se siente como bien aguado en el tozo la pata, la pata se lesionó ahí no, dale, dale ok, un gol, Lio espere, 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 pasémosle para allá ok, jump, jump ya, casi, otra vez, otra vez casi, casi, Lio ok go Lio, go eso, bravo ahora, sí, Lio ahora, démosle, démosle si, le toca para que lo vean los sobrinos Lio, Lio, Lio Lio, Lio para que lado es? para que lado uno uno jajajaja 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 lo hice? sí, por lo menos ahí estamos con todo yo estoy escuchando yo estoy escuchando a mí no, pero el mío anda con todo bien bueno, despiédense de este video que ya vamos a cortarlo y seguimos con otro más tarde salud 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 hasta luego hasta luego bye y y y